Justin Quiles está en vivo en la llamada con los frenes. Yeah, yeah. Se acorreranó, se acorreranó bajándose del búho. Pero con Kini Limón. Acabamos de estrenar un tema, bueno, un EP, un proyecto entre los tres. Se canta, se bebe, se llora y se fuma. Echa la vibra, como dijo el tío Bici. El tío tu pulo, loco. ¿Qué te iba a decir? ¿Y ese man no le va a pedir a ustedes y que Collapse? No, 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 no un man que va a decir como eso. Él está puro, él está puro. Sí, él está en lo suyo. ¿Cuándo tú le cobrás a él, Jorgen? ¿Qué es Collapse? Yo no sé quién es Collapse. Familia, tenemos un podcast muy, muy divertido, muy cool. Volviendo a las raíces, grabando de noche, porque como son artistas, es de noche. Mi hermano, ya vieron el clip, el reel, mi hermano Bici, mi hermano Jorgen, que son de la casa. Y bueno, ahora tuve el placer de hablar con T.O.T. Así que bueno, ya vieron la locura que se ha formado aquí este podcast. Apóyennos, suscríbanse al canal, estamos viviendo como locos. Y este podcast es gracias a Seiko Herrera, una marca panameña que representa al país. Y bueno, hace posible que sean podcasts como este. Así que bueno, igual, apoyen a la marca. Suscríbanse al canal y, bazooka, vámonos con el podcast. A ver, hace un video antes. Estos son los podcasts que a mí me gustan. Mira esa vaina. Mira esa vaina. Mira esa vaina. Mira esa vaina. Wow. Y ello, dímelo chino. Y ello. Estamos haciendo aquí el episodio de hoy, un episodio muy especial. ¿Qué? Bueno, todo, todo. T.O.T. Dímelo, mamá. ¿Por qué significa T.O.T.? O sea, es un dios egipcio de la escritura y la sabiduría. Eso significa. Te gano en el nombre. El bicho. El bicho es el azul, el original. Hermano, mucho gusto, Limesa. Gracias, hermano. De mi hermanito. Sí, sí. Hermanito, el Yorgi. Bueno, la verdad que, primero que todo, muchachos, felicidad por el nuevo proyecto. Vamos a empezar por ahí. Vamos a salir a parte del negocio. ¿Cómo es la vaina? ¿Se debe? ¿Se canta, señora? ¿Cómo se folla? Sí. Bueno, se folla lo tuvimos que ir a... Se folla no se pudo poner porque... Pero es así. Pero es así, ¿no? Sí. Yo me imaginé que eso es lo que faltaba. Claro. O sea, que ahí vamos a empezar por ahí. O sea, proyecto, ¿quién tuvo la idea? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo es la vuelta? El proyecto... Bueno, estoy en mi casa un día y me llaman porque T.O.T. y Yorkan están en la misma compañía que yo me encuentro. Un día me llaman y me dicen, ellos, vi, ven para el estudio que van a hacer, vamos a hacer un proyecto de que tú, yo, y yo me vestí y yo llegué al estudio. Y ellos estaban ahí. Y cuando hacemos así, y cuando hacemos así, empezábamos a hacer los temas, o sea, lo hicimos así mismo, como te estoy diciendo, venga, vamos a hacer un proyecto. Llegamos, tiramos cinta y en una semana le hicimos las canciones y la semana que le siguió le hicimos los videos. Y yo le escuché, yo le escuché, cuando lo escuché ayer, le escuché a hoy. Hay un montón de apartes que tú dices, di que, ¿cómo fue la vena, di que se la comió T.O.T., se la comió Jorkan, se la comió T.O.T. Así que, que yo soy un TBT, leí de T.O.T. Lo mismo leí de T.O.T., igual te lo metí. esta sabiduría Bici siempre deslumbrándome si tu sabes que yo soy un sabiendo que no sabe esta bien, esta bien, muchas felicidades por el proyecto aquí vamos a dejar igual para que sepan la gente en el description box están todos los links para Spotify, para Youtube y para los manes ahora si, bueno vamos a hablar de la de la bandera, a ti no te he conocido así que voy a darte la palabra a ti primero para que tu me cuentes un poquito de tu historia como arranca tu carrera y como tu llegas a hacer bueno lo que eres hoy pues por cierto tu eres artista de mi canción favorita te lo dije, si tu eres mi canción favorita no se acuerdan cual es la que yo le dije la vez pasada yo me la se, no me se el nombre no me digas nada, no te preocupes que este es mi programa ahí podrás lo que yo quiera aquí chucha me llaman la bebé yo me la se bueno es un pobotón y después el pique sacate con chino de la casa de chino esa de Mese también Uguirrié Duro no, no, que aquí yo soy yo soy plenólogo yo soy plenólogo yo soy plenólogo yo soy plenólogo la 408 la 408 acuéntame como fue la vuelta hermano bueno mira yo en realidad ya salí de Colón de la carretera de Vía Caribe yo recuerdo tenía un primo que hoy en día es siervo entonces pero él era súper duro pero es siervo siervo, siervo de verdad siervo, siervo o sea él dejó la música total la dejó en el momento en que yo me exploté para convertirse y esa vaina ¿a qué le pasó? ya sabrá Dios tú sabes que no le pasó nada o sea todas las personas tienen un momento él pasó de ser normal a ser siervo sí, claro mira es como por decir porque la droga le pegó tuvieron preso después pasa a ser siervo no, pero ponte que de repente Dios lo tocó cerrado en el corazón y bueno él decidió aparte hacer la música pero cuando él estaba en el mundo él era como mi primo así que siempre estaba pues y era como una inspiración porque en realidad yo le ayudaba a componer pero no tenía esa hambre ni esa o sea desconocía el tema veía como que de repente conocí a BCA o conocí a otros artistas bueno para ese tiempo Yorkán tú estabas empezando cuando yo cuando yo te empezaba tú también estabas empezando lo veía difícil de llegar porque yo estoy en Colón yo no me fumaba mi bate y mi baño y estaba arreglado en la esquina eso más bien aburrido brother ¿qué edad tenías? ¿qué edad tenías? yo tenía 16 mi mamá me decía yo me gradué a los 16 años entré temprano y mi mamá me decía y que ve a trabajar ve para la universidad loco no quiere hacer nada mamá quiere estar en la esquina ¿sabes cómo? entonces uno también como que chuzo en Villarrales a veces uno como que entraba en conciencia y uno de verdad loco no estoy diciendo nada pero también obviamente yo fui yo único entonces esa parte no tuve de repente y que con mi mamá mi papá siempre me dieron lo necesario y bueno a los 16 años mi primo le daba porque yo jugaba fútbol yo me dedicaba el fútbol a mi primo le daba por regalarme una canción di que di que porque era productor o estaba no él estaba en la música pero como yo le daba a componer o sea él veía algo en mí que ni yo veía o sea él es el que te voy a escribir una plena para que tú la cantes no no o sea yo le ayudaba a él a componer su plena que iba a hacer la idea y docentemente pues yo me sentaba con él y ella y el mi primo decía si ven acá primo pues si tú lo haces bien ¿por qué no te atreves? y yo no loco que cantante loco yo decía mami aquí yo le decía así mismo y mi primo que tú sabes que yo te voy a regalar tu primera canción tu cumpleaños tú vas a entrenar tu cumpleaños ¿y eso qué significa la relación que te ativa para la producción? ajá sí y yo bueno si tú me la vas a pagar hermano vamos para allá si no te voy a decir no papi grabé como que me gustó me enamoré como me escuché y yo dije yo bueno si la gente no me va a escuchar para llegar a esto tenedor antes como de ser tan buena tú te escuchas y tú yo 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 suyo se escucha bien de repente me enamoré pues yo dije yo me dije yo bueno yo voy a grabar mis canciones para mí yo voy a escuchar mi audífono y si no le gustan a la gente me vale ¿sabes cómo? y y y y bueno me fui en esa y fui conociendo productores cuando se hace así los productores me la empezaban a dar también chat play te lo haces bien y bueno sigue ¿quién te pegó esa mentira? ¿quién fue el primero? ¿quién fue el primero? siempre hay otros mentirosos por ahí pero pero bueno yo empecé en el estudio de Char no miento yo grabó sí empecé en el estudio de Char después luego de eso grabé un par de temitas con un un vecino y que material de 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 Villacaribe pero era un o sea comenzando pues era un un mini estudio y y y bueno de ahí mi primo el ciervo lo lo mira a Chorboz Chorboz y otra otra persona querían como firmar titi vaina al ciervo al ciervo que todavía no era ciervo se estaba en el mundo y tenía nombre tenía nombre en ese momento sí ¿cuál era? Julius el Julius el Julius y era el pastor ajá ey y el Julius lo que hace que le dice porque él pudo a veces quedó callado mi carrera hubiera sido un poco más más larga porque él me él me él lo que hizo fue que le presentó o sea vinieron por él y él le presentó a Chorboz mi 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 música o sea tu carrera pudo haber tomado más tiempo en despegar tú dices correcto correcto yo hubiera llegado de repente al manejo de Chor que fue un super manejo ¿no? y y y bueno saludo pa Chorboz mi hermano me repito que no te quiero nada sí bro entonces yo bueno llegué a las manos de Chorboz de ahí en adelante él fue como mi guía y y sirvió de mucho porque me ayudó de muchas conexiones pues y yo también supe aprovechar la oportunidad no es lo mismo grabar con un artista y sacar un Navigadache entonces yo pude de repente saber jugar con eso y se hicieron buenos éxitos y y bueno aquí todo y gracias a Dios ya cuando yo vi ¿y esto mania cómo lo conociste? a los bros lo conocí a BC lo conocí a Nekro que fue en una por Chorboz en una fiesta a Yorkan lo conocí creo que para ese tiempo tú estabas por Albicín por Albicín Bincho se llama ahora el canto también estaba trabajando con Yorkan y Nery por esos tiempos eran como un grupo entonces yo llegué ahí también como otro artista y ahí conocí a Yorkan y bueno la amistad más se dio cuando grabamos Tom Model pegamos en la plena y nos firmó la misma y que era ya de la misma familia ya nos unimos una pregunta yo estoy ahí a los tres bueno me gusta Buko porque en verdad pasarte de no hacer nada si gracias a Dios te cambió la vida la música si gracias a Dios lo que no cambió fue esa fumadera pero tú crees que la fumadera ayuda en el arte yo pienso que es un complemento yo pienso que si si en realidad en realidad muchos artistas lo hacen como parte de eso claro eso va en mi rider para que sepa cuando mi persona y mi grupo de trabajo y el equipo de trabajo vamos por un campamento a hacer tu música nosotros te ponemos el contrato en serio 24 de bien fresa pan 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 no nosotros te ponemos tanta onza por favor si claro si sin relajo sin bromas si no no hay claro si no se en ese estudio papi y no y no le guste la logística pero pues si no si no estoy pegando mentira si no es mentira eso va dentro de la logística marihuana para los pelados papi claro en el estudio la creación tú no sé que el colono sale ahí obviamente todo el mundo no trabaja igual hay personas que no consuman si hay personas que de repente fuman y se pegan quedan como que quedan tildiados nosotros no claro ahora que te dice lo de las canciones yo me acuerdo que hace rato bueno o ya no es ley pero antes lo lo buscaba una plena con un artista famoso era como casi imposible no no era como casi clave del éxito antes hoy en día hay mucha gente que era con gente dura y no pasa nada eso es que porque esto es algo de 5 años para acá porque antes imagino que porque no era tanto artista tanta música pero yo he visto manes brujos que graban con manes duros y siguen siendo duros esa pena esa pena porque para que se imagina en panamá no eso yo siento que eso es como o sea eso es la vida mano porque hay a quien le funciona que hay quien no le funciona por el que le ha funcionado pero hoy en día tú tienes dudas porque es verdad y yo lo opino yo además yo lo converso con mi amigo la verdad es una canción porque cuando hacemos canciones uno piensa en nombres grandes pero yo soy de los que piensan de que ya eso es un poco que ha seguido bajando tú no sabes quién va a pegar esa canción de verdad también puede ser Chilo tú no crees que puede ser porque antes había radio y lo que te ponían te lo ponían te la metían por el oído yo creo que hay más exposición tú dices que tú no sientes así ya es libremente si tú buscas lo que tú quieres escuchar por ahí si a mí me gusta esa persona esa artista no importa si es del grano o no a mí me gusta lo que está haciendo ah sí pero antes sí no 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 que no sé quién con no sé quién era lo que tenía el acceso a esa exposición también pero igual es el relativo también no es relativo también eso tú tienes razón porque tú puedes ser un man que tiene artista grande y te agarrar un poco de bulto y le decía lo voy a pegar porque tengo la radio y tengo el artista ahí claro mi payola mi cosa acuérdate Oli que pasó el tiempo también de ese tiempo en la radio también acuérdate que era lo que tú escuchaba en la televisión lo que tú veías no es ahora que tú prendes tú sabes que yo voy a escuchar Oli diciendo chucho en su podcast y yo lo pongo nadie me quería en tele nadie me quería en tele nadie me quería en tele el internet me salvó ahora por pagar mi renta y ya te voy a ir ya te vale ranta que quería comentarle a usted y quería preguntarle su opinión era que y esto es algo del mundo de que la plena viene con fama bueno a ti te veo como señor a ti te veo pero usted ha admirado te lo dije de tu plena estoy fanático hace como creo que como tío grabamos la primera vez ha habido muchos artistas también panameños del género urbano que más fama han tenido por por podcast por 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 bochinche por pega y yo siento que ustedes se han mantenido muy puros también en el hecho de que siempre nunca se les ha como se llama cuestionado lo artista en la parte musical yo creo que eso nunca había pasado en panamá con la plena porque si tú no si tú no eras un duro tenías 10 plenas 5 plenas buenas no sonaba porque crees que ha pasado y tú que opinas de esa pena esa pauta yo creo que yo siento que que también va en 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 cada público que tengamos me entiende y también en el tipo de música por eso yo siempre agradeció con la gente que de que tú sabes que la música se mantenga vigente a pesar de que la música ya salió hace 3 2 años seguimos en la tarima aprendiendo con la plena me entiende y como tú mismo dices hay buco artista que tiran dos meses haber entrenado y ya en el tercer mes ya la primera desapareció también va en la gente por eso yo digo en la fanaticada y en el tipo de música que se haga claro ¿qué opinas? de de los temas claro bueno estoy en casi lo mismo de Jorkan eso va a haber petito en la gente y hay que agradecerle que a pesar de que como él dice los temas han salido hace tiempo la gente lo sigue cantando pero es una guía desde el urbano porque por ejemplo tú en todos los géneros mire esa mandí que Adel Adel sacó un CD ha sacado 3 CD en 10 años y nadie dice nada ¿Quién Adel? Rihanna tiene un poco a ofis que era Rihanna no va a haber una inglesa una que cantas que cada vez que le rompe en el corazón tiene una planta la ya deshizo famosa por su despecho convirtió su despecho persona hace su despecho de verdad se hizo artista pero solo cuando la dejan saca CD si no la dejan tiene dos manes o sea que ella tiene que estar constantemente con manes no porque nada más ha sacado esta man es que Taylor Swift ha sacado 50 plenas porque ha tenido 50 manes que la han dejado y la mano creo que es mercadeo pero lo que tiene que el género urbano yo entiendo que tú dices es el único que obligan a estar sacando manes porque lo que tú dices es verdad porque ya se ha vuelto como y eso es por las redes pues si tú no te mantienes si tu nombre no se habla de algo afuera que no sea música muchas veces hasta tu nombre muere porque ya estamos hablando que es contenido otro tipo de cosas tiene que estar en bochiche tiene que estar en la vaina porque la gente pero bueno ahí yo voy a arrimarme de lo que tú dijiste por eso de repente cuando tus plenas no impactan tanto tú te tienes que mantener con tu sí con sí claro pero yo quiero decir algo o insultar y una vaina así yo me quiero arrimar lo que tú dices compa porque voy a aprovechar tu micrófono voy a correr tu micrófono para eso porque siempre hay que darle gracias a la gente porque a pesar de uno no ser un man que se mantenga dando comida o noticia para que tú hables la vida personal de uno porque eso es lo que va a vender realmente ahora mismo y uno no tenga eso al final del día gracias a dios uno todavía tiene su fanaticada y las canciones uno las siguen cantando en los shows y por lo menos mis canciones de hace 10 años cuando le faltan 10 pero son 10 le faltan 10 años para que tengan 24 esto parece me queda vacilando pero yo tú sabes que yo loco no pero y realmente gracias a la gente porque yo se han visto casos de amane que tienen que hacer sonidos o gente que hizo mucho sonido menos música y ya de repente pasó lo que pasó yo no todavía sigue vigente eso gracias diosito gracias a la gente es un tema que siempre eran los músicos quien para más que el público panameño no me decían todo complicado super mega mega loquísimo esto aquí papi no malo no mega loquísimo dios no esto aquí es es que eso va en el mismo ambiente eso no es para la música eso es para todo para todo si la gente y la gente o sea como tú juegas poco que tú dices all in o sea que apuestan todo así la gente aquí con lo que opina o sea la gente se va a fuego si tú sacas una plena yo pasé una plena y la plena es como es un hierro un hierro un hierro la gente escucha ese hierro dice se murió se acabó alianza un pleno y con el permiso de otra gente que era contenido de plena porque es que es de plena soy yo si no vamos a pelear que es lo que y la gente a mí me gusta porque hace hace comentarios muy absolutos lo que toca decir es real como tú me estás haciendo a mí que tú sabes de plena y tú me dices este man está apagado yo te voy a decir la verdad y de repente viene otra plena y el man es el número uno como funcionó eso yo te voy a decir la verdad yo leo muchos comentarios y yo no nunca me he vendido como una eminencia ni nada de eso pero gracias a Dios tengo mi trabajo y tengo mis años y hoy me dedico a otra cosa que es como también como compositor y puedo verlo de otras maneras gracias a Dios yo veo los comentarios de la gente en Panamá wow demencia por eso es que a veces a veces yo pido mi opinión en mi casa por eso que estamos como estamos porque hay gente que le hace caso a gente que opina super fuera de lugar super lejos de la realidad y la gente eso es lo que pasa en las redes sociales este más una foto y tú le pones que el zapato tiene hueco y un man que ni vio la foto abajo el zapato tiene hueco siempre tiene hueco y sale otro mamador por ahí el zapato tiene hueco nunca vio la foto el cuello está al lado el cuello está al lado el otro frey que eso partió a ti tú sabes este man ya ha visto la foto el zapato está al lado tiene hueco y el office tiene hueco y el zapato este man tiene hueco y bueno aunque tú no lo creas eso es ignorancia regada eso es como se llama hacer ovejas tú me entiendes y a veces yo veo porque yo vuelvo y te repito gracias a Dios he tenido la oportunidad de verlo de diferentes partes del río y yo leo comentarios de la gente que habla con una buena de tiempo música y vaina que yo wow si yo nunca te he visto en esos bailes a ti como tú sabes eso y te hablan con una seguridad pero tú sabes por qué pasa porque yo también me pregunto a ver porque la gente que realmente está haciendo algo nunca se pone aquí a decirte esto es así 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 por eso que la gente que habla son los que tienen razón porque eso es lo que están hablando eso que toca es oro mira yo no conozco a nadie 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 más exitoso que yo que nunca no me había apoyado yo soy así mismo yo pienso el mismo y la gente que está ahí bueno pelado dale con tocha pa'lante la gente que está ahí o que está abajo tú y yo es la que te critica te quiere robar no los sueños pero o sea las metas pues yo te quiero yo te quiero una pregunta cada uno muy puntual y esto es una respuesta muy personal en panamá en panamá como tú defines para ti que tú estás pegado como artista o que tú eres un buen artista depende si estás pegado eres bueno porque hay buenos artistas que no están pegados claro pero como tú dirías que tú estás pegado que eres bueno las dos bueno que eres bueno te lo va a dar el público y gente que conoce el tema porque hay gente que de repente para el público no son grandes pero en el pasillo donde están los grandes donde está la música este es un grande tú dices que eso incluye también a los otros artistas puede ser sí claro porque cuando un artista es bueno los primeros en el sí que eres bueno son artistas claro o sea como estoy diciendo y hay gente vuelvo y te repito hay gente que camina allá afuera y la gente lo ve como que no dice nada pero cuando él camina por el pasillo el artista todo lo manejo este man es un duro ¿me entiendes? entonces para definir que tú estás pegado que es otra cosa para quien para un bueno es cuando tu teléfono no es una por la show papi aquí es Panamá show tú sabes como show en toda la provincia sí cuando ya tú sabes que tú tienes un te tenemos todo el fin de semana tiene tres el sábado tres el dos el viernes uno el domingo uno el jueves y eso es toda la semana ya tú sabes que tú estás tú estás caliente sonando porque tú debes sonar así mismo tú vas a empezar a bajar porque aquí vuelvo y te repito aquí en Panamá nosotros respetamos momentos no respetamos trayectorias la gente dice que tú estás pretty que tú eres duro si tú estás pegado en el momento si tú en un momento estuviste pegado ya para que tú no dices nada ya tú estás apagado tú estás muerto pero tú eres artista tú no te has muerto tú sigas haciendo música ¿me entiendes? pero aquí en Panamá no es así papi aquí es o estás pegado o no hice nada y es difícil no siempre tío porque acuérdate que hoy yo voy para la discoteca como tú si yo soy un 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 fan para ponerme como un fan yo voy para la discoteca vea X partida el sábado yo fui el viernes el sábado yo quiero ver otro sabes como y el otro fin de semana otro o sea no hay que el que está pegado y ya bueno ponga esos manes que están así en unos eventos a los manes que están pegados en el momento para que tú acomote el evento de esos manes ah pero bueno eso es lo que estábamos hablando el último día tú estás salvado tú dices que Panamá se maneja muy top 1 top 1 sí tú tienes que estar pegado tú tienes que tienes que ser el número 1 bro y no es con artista tú lo has visto con deportistas manes que la rompieron en dos partidos al tercero seleccionaron al cuarto tomó así no sirve voten lo está en pinga tú sabes papi la diferencia es que se me tiene un contrato sin importar la opinión que tú tengas no pero sí pero igual hay maní de la pandilla es de la pandilla de los nuevos madridistas aquí no ¿quién? todo usted ¿quién? ellos van a remodelar ustedes todos eran Barcelona yo sigo siendo Barcelona conocieron a Vinny Junior no 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 yo sigo siendo Barcelona todos se pasaron para el Madrid nunca sigo flow todos son manes flow todo se cambió vulgarmente se cambió borraron los povos viejos busquen en redes sociales tú eres real que tú eres barça todo en la barça tú sabrán me conocieron vinny vinny fue tres florentino pérez mi papá yo te conté la cinta como yo conozco vinicio cuando lo primero que hizo flow no bueno llegamos a la casa de vinicio en Madrid diga a los amigos al compro que no son mis franas no se que van a boom y boom y flo que abro una jarra una vez plan que abro una jarra a la casa lo más bello flow y cuando nos estamos sentando flow y que de audacis sin nada se está vinicio aquí yo me siento y flo dice hey vinny él va a barcelona eso fue lo primero que le dio yo no había ni cruzado pulara con el mar y yo oh fin que podía hacer y ya pero está loco que no me ha cambiado yo se lo di a flo en la casa en la casa de vinny yo vinny el barrio de Madrid por ti no porque tú eres por ti si vinny se va para Roma el más se va para Roma en el vaticano esta foto yo sé quien me la mando pero esta foto que sale llenando en el exote de Panamá a Vinny ese regalo fue de chino chino fue que regaló eso esa foto yo tengo dos pasitos brasileños yo soy fuera argentina yo soy Messi igual que tú tú Argentina mi ayer a Barça hasta que Messi se fue pinta clarito y después cuando se fue para el inter en Miami ya yo bueno ya mi espino tú eres de Miami yo soy Inter Miami pero ya Messi se puso ¿cómo se puso? ya se me puso muy tío ya se puso muy veteran ya así que ya murió murió mi espíritu de fútbol Messi va a un juego y va a otro parquea un puro famoso no porque yo soy Inter de Miami yo soy Inter de la cuna yo soy Messi bueno yo soy Messi también yo soy Messi y tengo un pasillo brasileño que tiene 25 años y yo le digo a mi friend para tú nunca viste a Brasil en una final tú naciste y no estoy todo es de gracia de Brasil es más Vinny que era en Panamá y tú le mande la foto y es más la filo de la puta me decía yo papi Panamá estamos vi y era cuando antes que poníamos el último juego en la copa de América no me faltó decirle a nosotros que éramos mejor que era mejor que Messi y todo estábamos en la gloria estábamos en la gloria estábamos en la gloria cosas que no que habíamos sentido bueno esa es la pregunta que yo tenía otra pregunta que tengo también es que últimamente han habido como bucos artistas que están como que insultando fostándole el respeto a artistas viejos usted que opina de eso yo opino que siempre hay que darle su respeto a los viejos sea como sea eso dice mucho de ti como persona sea como entonces yo pienso que está mal ¿me entiendes? mi humilde opinión pero yo no lo haría en realidad porque no me gustaría que el día de mañana yo te vio y que venga alguien joven a decir que yo soy una basura o que yo soy un hierro que yo hice pura una empresa de hierro no me gustaría porque eso es lo que eso es lo que prácticamente habla mal de meta el pan meta el pan una mina ahí de una mina ahí de acero ahí no loco entonces por eso que pienso que o sea no estoy acuerdo con eso yo puedo hablar mal y que está en verga y es un viejo que me da rabia bici es más navio muy arrugado yo sí tengo una opinión loco yo el respeto debe ser para todo el mundo pero yo soy lo que yo yo no soy un hombre de polémica nunca tenía pero nunca tener pero también sé de que hay veces donde los la presión no se sienten respetados por justas razones porque ellos a veces a veces yo mismo escucho comentario que yo pero porque tú dices eso tú me entiendes tú yo le pido a dios que cuando yo llegue más veterano porque yo no me convencione un veterano todavía soy un manga está en su carrera pero cuando yo llegue yo le pido a dios que yo no tenga que pararme en win a decir nada de otra la presión que no es subiendo porque al final del día se su vuelta me entiendes hay que respetar pero respeto a quien respeta también entonces tú qué opinas de las plenas de barceló una porquería como un edificio un edificio en construcción una vida por qué por qué en serio pero nosotros te lo dieron en tu cara a barcel pero nosotros se lo dividimos para barcelo es nuestro amigo pero como para ahí pero yo escucho una plena que saco esa me cae bien a mi barcelo me cae muy bien a mi me cae bien porque el video fue de roberto durado eso si tiene buenos videos de barcelo feo durísimo si agarramos la plena de barcelo cuántos pisos puede tener el edificio para serte sincero es un edificio bastante alto y sin cemento sin nada pura de diaria sin algo que se vea rosa la estructura parcelo por favor a mi no me saque el video yo no he dicho nada malo o sea que lo que no pero ojo el man tiene cadencia o sea en las canciones que sacó el tipo por lo menos cantaba en ritmo claro no si rima no eso es lo mejor que varias de que yo he escuchado eso es lo mejor que varias de que yo he escuchado está bien está bien está bien está está bien y yo el término que tú acá de sí tiene sentido está 9 porque por ejemplo yo puedo querer cantar y Bici me puede escribir la lírica y Pien me produce o sea va a salir una baila que la lírica va a estar buena y la producción va a estar buena pero puede ser una porquería ahora yo no sé yo te voy a sacar mi plena ya me quedé ridículo algo más adelante pero obviamente chucha él pero por lo menos como dice Bici hay que tener buen video por lo menos para decir que ese hierro tenía manso video a qué hora que va a ver a la zona 10 de la hora donde dios de la vida esa es su opinión ya muy profesional de mi colega Juan Pablo Barceló y de sus plenas respect Barceló sí que tuvimos con él también que te iba a decir y se mandó el apellido a ustedes y que colaps no 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 un man que voy a poner con eso él está puro él está puro sí el tan es suyo pero si tú quisieres ¿cuándo tú le cobras a él, Jorge? no ¿qué es Colas? yo no sé quién es Colas tú estás rompiendo pero tú no sé quién es Colas yo te voy a disparar El día que tu ruedas con tío Uti, tu grabas las 24 horas de ese muchacho. 24 horas con tío Uti. Pero yo no estoy haciendo nada malo si no creo. Me lo juro, yo no sé qué es cola. Una cola, una colita de un cowboy. Una colita de un cowboy. Una cola. Una colita de un cowboy. Mala mía, mala mía. No, no, no. Chucha, hace un clip de un ave horrible de terror. Pero uff. La verdad que en Estados Unidos, yo estaba leyendo que no era travescote. Era uno de estos manes de los nuevos. Chucha, que los manes estaban cobrando de 300 a medio millón por collab. Por un fi, claro. Y los manes, por un featuring. Y los manes, chucha, grabas. Tú le pabas, dique medio palo. Y los manes, dique que sos pa' compi. Viene el video. Y entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? Ese es otro billete. Por la nada, así. Uff, o sea que... Muchos manes no. O sea, ellos tienen... Te voy a dar el catálogo de ellos. Ellos tienen en busca plena porque es un negocio aparte. Con busca artista brujo. Busco peladitos ricos en Estados Unidos. Y esos manes no pegan en... Esas canciones, los manes... Vaya pa' allá. Y eso es muy común allá. Eso es otro modo de negocio. Porque... También estaba viendo que... Que este mundo de... Del... Lo que te paga el Spotify, el YouTube. Eso no va a dar, man. Eso es... Es show. Es show lo que... Lo que... Pero nosotros... Pero allá no... Allá es diferente. Allá les paga el YouTube y el Spotify. El YouTube yo sé que les paga más en Estados Unidos. Es diferente. También en Estados Unidos pagaría... Siete veces más que aquí. Es más, si aquí también eso tuviese bien repartido... De los inicios, papi, aquí... Busco manes... Estuvieran resueltos desde hace muchos años. Sí, ¿no? Sí, porque aquí los manes suenan en la radio todos los días. Oh, sí. Y ahí es donde está la plata. La regalía real está en la plata. A mí me conviene que mis canciones se peguen como compositora en la radio. Ahí es donde está la plata. ¿Me entiendes? Imagina que aquí hubieran repartido desde el principio... La industria de la música de reggae. ¿Por qué dice del principio? ¿Ya se arregló eso? No. Todavía no se ha arreglado. Pero te digo que por lo menos en otro lado, tú a otros países... Y muchos manes... Hicieron plata hace tiempo con sus canciones de inicio hasta la fecha. Aquí, si tú no recogiste para los shows esos tiempos, olvídate que esas regalías no van a llegar a tu casa. O fin. Y si llegan... No sé para Dios si llegan como... ¿Me entiendes? Con lo que es. Si te llegan a ti. Si te llegan a ti la película. Encontró a uno al otro man de todo... ¡Bum! De una vez todo el mundo... ¡Pilla! Desde que yo me organicé con esa gente... ¡Papi! ¡Sruli! ¡Directo! ¡Papi! ¡Shuf! Tú nada más esperas la fecha. Bueno, aquí para más... Históricamente... Históricamente... Aquí ha habido mucho... Que no sé si es verdad o mentira... Porque nunca hemos tenido pruebas de que sea verdad o mentira... Históricamente hemos tenido... La típica leyenda de que... De que... El chombo... Y los originales... Que se vean deal o no vean deal... Pero es que antes también... Antes... Desde los mil para atrás... Tú no sabías si nada era verdad o no era verdad. Tú tienes que tener una carta o... Ahora tú puedes por lo menos revisar... Un documento o algo así. Claro, tus números. Yo me conocía mucho desde ese tema. ¿Tú qué edad tienes de ti? Yo tengo 23. Yo cumplí este mismo año 23. Yo... Yo... Yo tengo un... Yo tengo... Tengo un... Tengo 24. Tengo un pequeño pequeño pequeño... Ajá, tengo un pequeño pequeño pequeño... Tengo yo te gano... Ajá... Tengo una llamada para ustedes... ¡Ehhh! Dímelo indicando papi! Mira, 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 mira... Rookley, Rookley, Rookley... Un saludo... ¿Qué sabe papi? Estamos grabando, estamos en vivo... ¿Cómo es la vaina? mira dime los puñetas, dime los puñetas aquí te estoy esperando papi un saludo a la cámara Justin Kille está en vivo la llamada con los frenes vamos a estar activos vamos a estar activos Struly adivina tengo el Struly vamos a hablar de un compañero de Flow eso es un show va a ser en Chilaue eso es el 14 14 de septiembre eso es sábado ahí está Justin Kille confirmando que viene yo vi el póster ya bien si no sabes que es lo que se va con los boletos no te preocupes hermano yo también quiero cantar tú, si como sea oye el mega hierro el vibranio el adamantium lo que tiene lo que tiene mira cuando estoy de una plena con un miga ese vibranio hermano el vibranio ese no si eso está el hierro más chuchón bestia voy a ver como se llama lo que tiene Wolverine en los adamantium el que tiene Wolverine en su cuerpo o sea ya es más es algo más superado bueno cuéntame cuéntame como va un poquito de este show bici eso va el 14 de septiembre cumpleaños de Flow chilao todo el mundo puede ir chino que es pro boleto tiene que llegar el aroma no sale en la cámara a ver que rico huele loco no pero tú puedes escribirlo huele huele como una brisa de Cerro Azul una buena así única un pinolín siente, siente, siente wow el 14 de septiembre viene Dalex viene Jostin viene Lenny quien más viene ah el cano viene el canito es el cano feo ah Rulli acá no viene pegado eh pa' ver va a cantar T.O.T va a cantar Jorgen yo no voy pa' esa fiesta ¿eh? no hay cola yo no voy pa' esa fiesta bestia manito bueno va a estar bueno así que ya sabes esa foto es importante eso va a estar buenísimo ahí yo le vamos a igual le vamos a ver no tú tienes toda esta gente pero tenemos la gente de Chine de Flow pa' que busquenlo ya como yo sé que es tu patrocinador la próxima es que tú traigas el chilo quina y limón ahí yo tengo si y tú nos sirve uno nos ponemos aquí yo no tomo mucho tú le pones mi frené yo no tomo un trago al año se acuerra no se acuerra no bajándose del bus pero con quina y limón eh no la verdad que esto parece tú te tomas eso tú te tomas con quina y limón si a mi me gusta este es más de mente a esta comida a mi me gusta más de coñac ooooh no me gusta de coñac el coñac es como si es el cobo si es te arregla yo la cosa más de slow pero me gusta la la gente si y tú a qué a probarte el coñac a los 22 no 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 y lo probé lo probé ya cuando empecé a venir acá a Panamá y eso y que a la hipoteca y eso pero tú eres más fino no no pero en realidad entre coñac y 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 eso es casi lo mismo no no sé yo no sé yo no sé o sea obviamente va por el por el por el por el número pero es normalito o sea por tú sabes que ahí que hay bucanas 12 bucanas 18 pero o sea yo es normalito o sea como ni que te va a tener coñac aquí si que tú quieres hermano eh tú fuera de broma Oli un día chotea tío tío temprano todo el día te lo juro estrellado fuera de broma yo sé que yo voy a hacer yo sé que ustedes habrán tenido una gira de medios juntos como si esa experiencia de a todos lados con tu pasiero la verdad de chino con decir que todos los lados que vamos no dicen lo mismo mira tú mira tío tímida york a mí usted cuando vienen solo son callados callados y aburrido que no le quiere decir nada porque pienso que me van a meter mi y ahora que están juntos puro desorden es más de cuatro no yo creo que todos los lugares que íbamos nos decían eso cuando nos juntamos con una buena vibra pues entonces no entiendes también que vicié y me cae más lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer un reality o un blog feo pero como una casa de los famosos pero 24 horas sin nada sin censura en esa cámara tú te atreves claro como producir una vaina y tú ya la firmamos feo como producir una vaina así hoy que hoy que todo en un lugar todo en un cuarto y último que se sale es gay el último que sale es gay y hay que pasa demencia pero sea el último que sale es gay y tiene que estar con un hombre tú quieres salir yo me salí no voy a entrar no voy a ni entrar yo te quedo dormido y todo mundo sale y bush te toca pagar la demencia yo quiero saber y bueno y ahí y ahí dando cuéntame que que yo arranca contigo que viene futuro que tenemos ahí bueno no hemos hablado del tema vamos a hablar de corazones parchado no dices que soy pa ese es el tema que se me está plena bueno nos vamos a estrenar un tema bueno un EP es un proyecto entre los tres epa el tema punto de lance se llama corazones parchado y bueno tenemos un EP que se llama como es que se llama teotí se canta se bebe se llora y se fuma así que lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales y bueno chalavibra como dijo mi compañero el tío bici el tío tu pulo loco el veteran bici la vibra la verdad salió todo el proyecto se hizo en dos semanas y esta es la tercera semana de promoción y la vuelta y nada proyecto futuro personal es mío lo que viene es otro EP vengo con un sencillo en septiembre que se llama The Party Por Ti así que espérenlo pronto chupan quien produjo el proyecto son varios PM Beach Marcelo Marcelo sale en el intro John el divertido Mancino y BK que estuvo en el departamento de las mezclas de toda la vuelta y si se me escapa uno disculpenme lo que se me escapó que tienes tus planes a futuro yo en realidad vengo con un EP también en septiembre estoy trabajando en eso ya tengo el primer sencillo que va a salir con video ya tengo el video también eso que nada más cuestión de que tiene nombre si cuál es Camavinga ah Camavinga ya la he escuchado no la he escuchado se llama Camavinga porque en realidad hice un una barra ahí que combinara con que agarramos la piña tú no eres si no sabía que sería la coño la coño la piña claro eso fue lo que le dijimos a los franceses cuando le ganamos el mundial Argentina Francia segundo bueno entonces le puse ese nombre no porque me gustó y y vamos para encima ojalá le guste a la gente la la picardía y que va a pasar cuando Camavinga escuche tu tema papi Camavinga ya lo escucho y todo yo creo no piso yo no sé puede que si puede que no mira si mira si lo escucho el tiro la soma ya mira si lo escucho yo me voy a poner feliz obviamente no un futbolista un futbolista de peso tú sabes que mi hermano es un mal conocido quien no quisiera pero bueno si no le escucha después que le escucha Panamá yo me siento pretty y en diferentes países mejor chucha tuve mi corazón con ese sentimiento nada más falta un piano una de todas melancólicas Rulli no porque Camavinga la escucha y me ha mandado Dios primero mamá no Rito nadie nací Dios primero tú crees que a Camavinga le va a escuchar le va a gustar la canción yo tengo que tener fe en todo tú me entiendes yo tengo que tener mente positiva y ya si pasa porque Dios quiso si no no quiso seguimos estamos vivos este de que si estás triste no estés no me estoy siendo bro ya que tú te sientas mal llámate un día loco tú te vas a reír nada más que digas que hello bueno bueno hello ellos les gustan cuando yo me llamo yo siempre digo hello siempre le saco algo no me comas 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 tira la cinta tira la cinta tira la cinta mira yo le yo tengo un amigo un friend él italiano él italiano entonces sabes que él tiene como otra o sea son como bien bastante rectos con lo suyo y bueno pero ese ya teníamos hambre estábamos en su carro éramos dos frenes más y yo yeah también que muchas tienen hambre vamos al McDonald's hay una casa grande vamos papita vamos cogí en hambre bro y y y y y y llegó la 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 ¿en el carro de quién eran? el carro de él estamos en el carro de él chaval más reparte los combos más aceptaciones y el hermano abre sus combos el hermano empieza a comer primero y nosotros cuando eso es así yo voy a abrir mi 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 plato y el hermano me suelta y dice no me comas en el carro pero serio bro serio bro nadie que di que di que relajo di que serio hermano de verdad de verdad bro no me comas en el carro y lo frena como que el frena atrás se emputó una vez el cabro y que di que como tú va a estar y que no me comas en el carro y tú estás comiendo y estamos y tenemos hambre déjate eso y ven eso fue que revolución los padres dicen que cuando conocimos el hermano lo digo el hermano lo digo igualito no me comas en el carro el hermano lo digo igualito y mira tú sabes lo que da risa que en mi carro papi papi en mi carro en mi carro de muslo de todo ahora que tú hablas de muslo cara de pinga tú sabes que tú hiciste gracias por acordarme cara de perga en mi chanting la última que parqueamos dejaste ese pocotón de alita en un cartucho adentro de mi puta sillón que al día siguiente botón de control tú estabas comiendo alita en el sillón ese de colores de las letras cuando yo levanté así que buscó el control estaba el cartucho lleno de hueso alita y era tuya serás tú cara de pinga de que me acuerdo papi como yo voy a meter una alita de sillón en el centro de todo lo que estamos aquí quien haría eso no pero debe ser que alguien se sentó una cosa así que yo no voy a hacer ni que voy a asustar el hueso no es que no asustaste en los huesos los metiste en un cartucho y los metiste en el mismo sillón cara de pinga yo no me acuerdo hermano ahora es más que me acabo de acordarse yo no creo que yo te haga para eso como tú crees que en mallorca tú crees que que me acabo de eso en el sillón ahí estaba en una bolsa si estaba en una bolsa es educado un intento es educado para botar la hora y se le fue la onda bien chocado es que mira puede ser puede ser que si es que me acabo de acordar mira en el BCA y nosotros sucede que el blog es un asmático entonces siempre estamos en una cortina de humo que sabes como difícil son un poco los que resisten estar de pie es como siempre y él tiene un sillóncito que está nítido y usted queda ahí y tú te vas viendo la televisión y tú no te das cuenta cuando usted ha dormido y te fuiste y ya te lo voy a hacer no pero yo no sé usted tiene que revisar la cámara para ver si fui yo no pero fuiste tú me acuerdo yo tengo una pregunta una pregunta que te quiero hacer a ti porque yo ya los pelos conozco tú tienes 23 años ajá tú eres un pelado exitoso bueno gracias a Dios tú eres un pelado tú eres un pelado de la camada de raperos panameños guapos porque hay un cerro de feos que yo he visto en internet que hay a la vida feo compa es más yo creo que son son buenos artistas porque estos manes a pesar de la figura se me dio que pegaron o sea hay que tener un poquito de crédito por eso de rispa claro pero tú eres de la camada de los guapos mire ese ms el equipo cuéntame cómo tú haces con la fanática cómo tú cómo tu vida con las mujeres qué consejo tú le puedes dar a la juventud consejo a la juventud no lo escuchas antes de dar el consejo tienes que explicarle a la gente tu situación con el amor y cómo tú lo manejas y en base a tu experiencia tú le das a la juventud el consejo o sea bueno mira yo sí yo sí mira voy a explicarte primero a lo que me preguntaste yo mi mi bueno mi 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 relación tú sabes que es algo que yo prefiero mantenerlo en privado o sea como saturación personal claro pero en realidad sí obviamente es algo que uno trata de como que sobrellevarlo porque es un poco difícil tú me entiendes no cualquiera no cualquiera aguanta eso pues esa presión que tú me entiendes te agarren el clavo o te o te o te toquen las nalgas o te jalen o te besen tú no te lo esperas tú me entiendes entonces pienso yo que es algo que hay como que es como hay que surfearla como que me entiendes como que jugar con eso tú lo que me quieres decir es que y y y te traducionale a la gente para ver si que es lo que es es complicado conseguir una pareja o sea una gente no 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 o sea una pareja que acepte que entienda que es el estilo de vida que para los artistas es algo un poco un poco complicado esa parte porque tú sabes que uno tiene que estar te llamo abrazando a las fans y la la foto no puedes dejar un abrazo a una fan o no puedes no no loco no pueden dejarle un tú me entiendes una foto un beso en la cacheta obviamente y bueno uno trata de poner su carrera sobre todo pero si obviamente en la casa si es una demencia o sea como es un patacón los celos si no o sea obviamente ahora no mira te pueden decir te pueden decir guerra te pueden decir que no no yo 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 entiendo el artista papi cuando te venga una guía que se vea nítida y te agarra y te pide una foto de algo bravo es como porque estoy hablando estoy abriéndome el poca de ¿cómo se llama compa? de Oli y si es algo un poco como que complicado pero el consejo que le voy a dar a la juventud mira el consejo que le voy a dar a la juventud es que tienen que repartir papi porque en realidad en realidad en realidad mira en realidad es así esto es así el lazo de vida es corto y algún día todos vamos tú me entiendes para allá tienen que aprovechar el tiempo de vida y repartan como nunca ya ya no me parece me parece me pegó porque el problema obviamente el problema de todo el mundo todo el mundo tiene pero tiene que sonreírle tú eres fiel yo soy una persona muy fiel si si en serio yo te estoy creyendo de verdad yo te estoy creyendo no voy a mentir en el live yo soy fiel fiel como la miel no te vayas loco quédate siempre aquí loco yo creo que pongan en google ya si la miel es fiel chucha va a salir que fiel como la miel esa talonía tengo en el espacio doble de un pieza que está ese hombre no pero yo te agradezco ti porque de verdad que esta época esta época nosotros hemos recibido crítica porque esta época está hecho más que para el público de hecho para los que estamos aquí ¿sabes? porque se trata de mantenerse no te voy a decir que es puro pero fiel como la miel se mantiene ya es el nuevo ya es el nuevo fiel como la miel se va a pegar se puso una plena antes que te la escriba ahora la mamá ahora va a repetir hablar de composición de lo que él acaba de decir del amor ajá tú da fe de esto lo que él acaba de decir yo te voy a decir la verdad yo no puedo hablar de eso porque voy a hablar bien mal ahora mismo el amor yo tengo el corazón arrugado está golpeado triste ¿qué te pasó? porque es lo mismo dice que te entienden y no te entienden es mentira y cuando entonces tú estabas ya en el película y que ay no te entendí fuera y ya papi así que engáñala eso te pasó con una panameña con una chilena también mentira mentira eso me pasó con una con un ser humano y después pero ya no pero mentira él no quiere dar pasaporte él no quiere dar pasaporte él no quiere dar pasaporte no mentira mentira yo me mantengo soltero ahora mismo tengo una relación muy bonita conmigo mismo yo me engaño a cada rato también tú crees que hoy en día con todo lo que está pasando con la igualdad y la vaina tú crees que los hombres son más víctimas del juego de las mujeres o tú crees que lo que la gente dice que el hombre más infiel o sea como tú crees que está a la vuelta o sea este loco la calle está fuerte si está difícil ya ya esa comparación está difícil podemos hasta perder o puede ser un empate porque tú sabes que tú sabes que es lo mismo es lo mismo mira es una locura bro mira así mismo como a ti te gusta una guía bonita así mismito te sale claro te sale de repente a tu guía un man bonito y adiós adiós mañana regreso y como bien hoyo bien hoyo yo entendí bien hoyo bien hoyo la usada la mata usada son locuras que en realidad alguna vez están engañado hermano sí claro hermano a ti no pues rantan debe ser también yo engañado sí yo pienso que el mundo casi que la fila hace cinco minutos no cambiate cambiate ya ya uno maduro maduro la karma te agarra y te chancletea tú prefieres ya tu chuzo no vamos vamos con la con calma vamos primero vamos a trabajar vamos a hacer lo que debemos porque después se puede hacer todo eso claro claro no no me parece muy maduro de tu parte creo que la que la juventud va a aprovechar tú es un buen consejo los tis sean felices y que muchas muchas lloraderas sean felices y respeten a su mamá y a su papá amén eso es un buen consejo es un consejo que está legal claro el otro es el mejor repartan como me parece me parece muy bien quiero decir los muchachos en verdad no no felicitados por el gran trabajo y nada muchachos un último mensaje que quiere darle a la comunidad a yorka tú primero ya no sé te has dejado pensando todo el show tío tía yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé te vi de la repartición yo duplico el consejo tío tío dóblalo y eso lo hay más los dos sí sigan clavando tú te una a la a la a la cruzada a la cruzada a la cruzada yo sí le digo que sean ustedes loco no importa en el mundo de hoy hay mucha gente señalando a la gente porque quieren ser uno como es sean ustedes sean lo que quieran ser nada más sean personas de corazón limpio y nunca pierden la fe pero de ahí para allá sea lo que quieran ser que no le digan nada en verano tío tío cierra el poca pues bueno mi gente gracias por estar aquí estamos donde Olimesa BCA York mi persona siguen escuchando el EP y bueno repartidera lo dije todo sí